Y con los hilos de los hilos, quedamos fuera de misión. ¡Arriba, bien, que se ha costumado! Bajo la lluvia, con la Declaratoria de Protección Civil de Peligro Alto por el huracán Ágata, el Ayuntamiento de Arriaga permitió el desarrollo de cierre de la Feria de Mayo con la presentación del cantante El Bebeto. Por su posición geográfica, ubicado en el Istmo, Arriaga, durante el desarrollo del concierto, estaba en fase naranja en el nivel de alerta del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Un día antes de que se desarrollara el show, la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos asistió al municipio de Tonala a la sesión permanente de protección civil, donde se alertó por el huracán. Incluso, ella informó que se habían habilitado cinco albergues para las y los posibles damnificados. El día del concierto, el 30 de mayo, en tanto el huracán Ágata tocaba tierra en las costas de Oaxaca, el Ayuntamiento de Arriaga publicaba un comunicado, donde avisaba que el Bebeto sí se presentaría a las 9 de la noche. El mismo Bebeto lo confirmó. Incluso, durante la presentación, entre la transmisión en vivo, desde la cuenta oficial del gobierno municipal, también se informaba sobre la degradación del huracán categoría 2 a categoría 1. De esta forma, la presidenta Yolanda Alonso de los Santos celebró la Fundación 112 de Arriaga y aprovechó para tomarse una foto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.